Yo creo que es algo que no hay que tomarse demasiado en serio y que a la vez es un sueño desde que tengo uso de razón y sin lo que no podría vivir, creo. Pues la actitud en la tormenta, bueno, básicamente es la historia de Daniel y Lara, dos personas que se encuentran circunstancialmente en un piso en venta, ella va interesada en comprarlo con su pareja y él va a venderlo porque trabaja en la inmobiliaria y bueno, lo que pasa es que puede que esa no sea la primera vez que ellos se han cruzado o sus vidas se han cruzado y a partir de ahí la película se abre en muchas direcciones para contar aquello que pudo haber sido y no fue y lo que es hacerse mayor y pasar de tener veintitantos años a tener treinta y tantos. Joder, yo siento mogollón de emoción, estrenamos la peli en Donosti y yo creo que es el camino perfecto que ahora estemos aquí en un festival del que siempre, siempre, siempre escuchas cosas maravillosas, yo creo que es uno de los festivales más especiales de Europa. Bueno, un poco lo mismo, muchísima ilusión por estar aquí, es un festival que siempre he escuchado de él, no he estado nunca pero siempre he escuchado festivales como algo guay, como un cine muy guay y formar parte de él pues me hace estar todavía más guay y además pues conocer esta ciudad y poder ver buen cine, o sea que todo bueno. Nada más agradecer al festival por dejarnos estar aquí.